Es la entradita en calor típica de toda la Session que para entrar en calor un poco mover el cuerpo viene bien, aflojan los rodillos Estamos filmando de noche, va a ser algo distinto nunca lo hice, te salí a filmar un clip todo de noche La única condición que le puse a Fede fue filmar de noche porque durante el día trabajo en una oficina 8 horas al día y me vi obligado a eso, que la única manera de participar por ahí era filmando de noche y tengo dos luces de más o menos, no sé si son 528 leds cada una que iluminan bastante bien tenemos nada más dos horitas y media cada Session de luz y estamos un poco limitados porque la parte es toda de noche Estoy grabando las tomas con FISH con una BX1000 y con el MK1 que es el FISH con el que filman con esta cámara y con las tomas de lejos estoy usando una BX2000 que por ahí tiene un poquito más de luz en una Session se me rompió una de las cámaras eso también es algo que te puede llegar a jugar en contra ¿Cómo venís Fede? Ya estamos a un toque para arrancar Es divertido y a veces se torna un poco cuenta regresiva tenés que estar pensando a qué lugar tenés que ir primero para cuidarte el cuerpo porque es muy poco tiempo y qué sé yo, si vas a hacer una prueba muy complicada en un lugar muy picante al principio por ahí te lastimas un poco y no podés andar y tenés que ir midiendo los lugares donde querés ir a andar y está bueno, es divertido a mí la verdad que cuando me enteré de que estaba esto me incentivó y la verdad que es un mes que le estoy pidiendo todo Aproveché que Coiko es uno de mis mejores amigos y nada, le dije de ver si quiere sacar las fotos de la parte ya que seguramente va a venir a Session con nosotros la verdad que hace poco volvió de un viaje y nada, ahora lo tengo que aprovechar que está acá así que voy a tener que salir a sacar fotos con el Goiko qué hermosura, ¿no? cómo salió, boludo qué hermosura cuando baja un truco qué lindo que es el fútbol qué lindo que es el fútbol una menos, boludo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.